Que viene desde la capital de la república a hacer su debut en exclusividad en este escenario gigante del Susan Park Vamos a invitar a una voz de una esbelta cantante, Stephanie López Un saludo a Jorguito Barahona también, estamos por allí Vamos a ver, Stephanie, este público es suyo siempre, Ecuador está contigo Y las personas románticas, cantamos ¡Viva el Ecuador! ¡Cóis! ¡Sí! Quiero escucharnos cantar Ódíame por piedad, yo te lo pido ¿Cómo dices? Ódíame sin medida ni credencia Ódío, quiero más inferencia ¿Por qué? Por un rincón y arrepentos que lo olvido Ódíame por piedad, yo te lo pido Ódíame sin medida ni credencia Ódíame por piedad, yo quiero más inferencia Por un rincón y arrepentos que lo olvido Por un rincón y arrepentos que lo olvido Si tú me odias, te veré yo convencida De que me amas en mi piel con insistencia Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se estudia Que tan solo se estudia Lo querido Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se estudia Lo querido El día que me olvides, alma mía Yo sé que existirás en mi penal Al verme sola triste que olvidará Mi vida en la guía arranca Mi vida en la guía arranca Hay cosas que se reciben con recién nacido Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que caiga en ese dolor No hay nadie que caiga en ese dolor ¿Por qué? Custaste tu cuerpo en mi ser Mi amor todo lo que ha creer Y el amor que te profesó Se posturó mi bien Si los brazos que no sudan Si los brazos que no sudan Se llegaron a romper Que se acabe ahorita mismo No hay nadie que caiga en ese dolor No hay nadie que caiga en ese dolor Pero no recuerdo ni cómo te vi Pero si te vienes Que yo me enamoré Esos tus lindos ojos Esos tus lindos ojos Esos labios rojos Que no olvidaré Pero si no hay nadie que caiga en ese dolor Que yo me enamoré Esos tus lindos ojos Esos labios rojos Esos labios rojos Que no olvidaré Hoy es la canción Que sirva Alma, corazón y vida Estas tres cositas Nada más te doy Porque no tengo ninguna Estas tres cositas Fresco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para liberarte Y vida para vivirla justo allí Alma para conquistarte Corazón para liberarte Y vida para vivirla justo allí Y las merceditas ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! Pues escucha canta Qué dulce canto tiene Tus recuerdos Merceditas Aroma, la luchesita Andería, prendáme Conocí en el campo a esta vida Que es una tarde Con el presente que nos lloró Comisión de San Dante Así deseo tu estropear Con tu noción, con mucha fe Pero no sé por qué no te lo Se va a quitar Con tu noción, con tu noción Así llegué a comprender Lo que es querer Lo que es sentir Porque le di mi corazón Muchas gracias Lo que es cantando Con un local que rompa en la camisa Flotando en tu mano De mi llanto Recordándome la voz No a pesar que el viento Transcurrido de los heridas La leyenda que valida Y la salida De tu noción Así nació Pues de lo que es Obvio si yo Con mucha fe Que no lo sé Por qué el viento Se va a quitar Muy bien lo fue Mando al alma Lo que es amor Así llegué A comprender Lo que es querer Lo que es sentir Porque le di Mi corazón Muchísimas gracias La verdad que Estefani Rojas Está encantada de poder compartir Con un público Tan lindo y tan ameno Yo sé decir Que el alimento Del artista Que son Los aplausos Así que muchísimas gracias Por alimentarme De tanto cariño De tanto amor Y admiración A cada uno de ustedes Que hacen patria Fuera y que dejan Aplausos Aplausos Aplausos